Publicación de la Lua 24 de febrero de 2019, estamos en la casa de don Roberto Cruz, si me pueden decir su nombre completo. Profesor Luis Alfonso Jiménez Ozuna. Fecha y lugar de nacimiento. 28 de junio de 1948, tengo la fruilera de 70 años. Profesora María Guadalupe Tapia Trujillo, 15 de diciembre de 1953. ¿Cómo llegan al PPS? Bueno, pues yo llego al partido primeramente por parte de mi papá. Mi papá fue el que nos encaminó a la lucha del partido. En el partido, teníamos necesidad de un terreno para construir una casita y nos hicimos de ese terrenito por medio del frente de colonias del puerto de Mazatlán, que en aquel entonces era dirigido por un gran militante del partido del sur de Sinaloa, que fue el profesor Simón Jiménez Cárdenas. Y él dirigía el partido en Mazatlán, el Partido Popular Socialista, y dirigía el frente también de colonias de Mazatlán. Entonces, en base a eso, mi papá los conoce, conoce al señor Mario Rentería, y le informa que el frente de colonias ayudaba para conseguir un terrenito, para poder hacer una casita donde habitar, porque no teníamos vivienda nosotros. Y por ese lado, por ese medio, por la necesidad de buscar un terreno para vivir, llegamos a militar primeramente en las filas del Partido Popular Socialista, pero primeramente como miembro de la Juventud Popular Socialista. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 14 años cuando yo empecé en las filas. Yo ingresé a las filas de la Juventud Popular Socialista en 1967, empezaba a hacer mis pininos apenas, y recuerdo que, si tú recuerdas del movimiento del 68, me causó mucha sorpresa escuchar por la, más bien por la radio, por las noticias, porque escuchábamos radio, noticias del movimiento del 68, y que fue algo que me dejó marcada de ese movimiento que se sucedió en el 68, el movimiento de los estudiantes en Tlatelolco. Nosotros, en ese entonces, a raíz de que nos apoyaron el Frente de Colonias y el Partido Popular Socialista a conseguir ese terrenito, si tú no lo sabías, te lo voy a informar, por suerte nos tocó que nos dieran un pedazo en el Cerro de la Nevería de Mazatlán, que está por allá por horas, por horas, olas altas, cercas, este, por allá por el monumento donde están los pescados, los clavadistas, por ahí está un cerro, todo se hablaba de la falta del cerro, ahí existía una colonia que se llamaba Clicero Romero Ríos, y ahí vivíamos nosotros, en esa colonia. Entonces, mi papá, como no sabía leer y escribir, sabía leer, pero muy poco, escribir muy poco, porque él aprendió solo, nunca fue a la escuela. Entonces, ahí en la colonia teníamos una llave de agua que estaba en la calle, por la calle Morelos, donde acudíamos, todos los que habitábamos en esa colonia, en ese cerro, acudíamos a llevar agua, pues, con baldes esas de pintura en la cabeza, subir a llenar litros y más litros de agua en casas, y entonces mi papá se convirtió en ese momento, ahí en la Clicero Romero Ríos, en la colonia, del Cerro de la Nevería, el tesorero de la colonia. Entonces, él era el encargado de cobrar la cuota a las compañeras, compañeros que vivíamos ahí, en esa cerro, en la colonia, y a mí siempre me cargaba detrás de él con el recibo, para yo hacer los recibos, pues, de los compañeros. Yo estaba, creo que en sexto año, más o menos, o casi iniciando el pedo de secundaria. Entonces, yo era la secretaria de mi papá, anotándolos el pago del compañero que pagaba el recibo, le ayudaba a hacer los informes. Entonces, él siempre me cargó con él, al lado de él, ¿no? Y, este, a partir de ahí, él ya me empezó a llevar a las reuniones del Frente de Colonias, del cual era dirigente, el profesor Simón Jiménez Cárdenas, y luego a las reuniones del partido, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, y ahí me fui. ¿Tuvo más hermanos usted? Sí, somos siete hermanos. ¿Y los demás? Somos siete hermanos. Yo no soy la mayor, hay un mayor, pero como que mi papá, este, al mayor no lo encaminó mucho, ¿no? Sino que como que a mí me vio madera, yo creo, para meterme, ¿no? Ahí en la juventud... En la juventud popular socialista. ¿Qué hacían? ¿Dónde se reunían? Bueno, anteriormente, la juventud estaba organizada por clubes, por clubes, clubes de la juventud, y teníamos a nivel nacional, la dirigencia nacional de la juventud, nuestros dirigentes a nivel nacional, y teníamos dirigentes a nivel estatal del estado de Sinaloa, y teníamos dirigentes municipales en los municipios, y de ahí surgieron los estatutos, decía que tenemos que estar organizados por clubes. Entonces, yo pertenecí a mi club, de mi colonia, pues, a mi club, y ahí nos reuníamos jóvenes de la misma colonia, de los que estábamos ahí los jóvenes. Pues nos poníamos a estudiar historia, geografía, las vivencias del partido, iban compañeros del partido o dirigentes de colonias a darnos explicación de los movimientos, que se daban movimientos agrarios, de la lucha por la tierra, y sobre todo, que vivíamos como jóvenes. Organizábamos el Comité Municipal de la Juventud, que el compañero y el dirigente del Comité Municipal de la Juventud se encargaban de organizar encuentros de voleibol en las canchas Martínez No Carvajal, donde participábamos todos los clubes, clubes de voleibol, organizábamos bailes en las colonias, sacábamos reinas también en las colonias, y luego hacer la fiesta principal en la Colonia Reforma, donde bajaban todas las representantes de las colonias a hacer un baile general. Y participábamos en congresos y en actividades políticas, leíamos los Estatutos de la Juventud, sus principios, sus programas, sobre todo el periódico del partido, y las revistas que nos mandaban de México. ¿Cómo se llamaba el periódico? El periódico se llamaba... Viva México. Viva México. Era un periódico de México que lo repartían a nivel nacional, y llegaba a los estados, y los estados lo mandaban a los municipios. Entonces el periódico se repartía en todos los militantes del partido, y lo vendíamos también el periódico. Lo vendíamos. No recuerdo el precio del periódico, pero lo vendíamos también el periódico entre los compañeros. Cada compañero teníamos la obligación, más bien los padres de familia, de comprar ese periódico y leer el periódico nosotros. Mi papá era, independientemente del que no supo leer, leer y escribir, poquito, casi nada. Él siempre fue un militante muy firme en las ciudades del partido, y recuerdo que siempre los primeros de mayo, el Día Internacional del Trabajo, había desfile en Mazatlán, porque yo soy de Mazatlán, había desfile, y desfilaba el Frente de Colonias de Mazatlán. Y ahí mi papá, cuando era primero de mayo, así que ayer entre semana, era desfile de rigor. A las cinco de la mañana, ya estaba tocando a nosotros, arriba, porque ya es hora, nos vamos a ir al desfile, y arrancaba con todo el muchachero, mi mamá por delante, y ahí vamos todos al desfile. ¿Tiene su mamá ya? Sí, todos teníamos que ir al desfile. Nadie se quedaba en casa. Nadie, nadie, nadie. Y ahí repartíamos el periódico y todo, y ahí nos fuimos, nos fuimos instruyendo, y sobre todo, adentrando a la juventud. Yo te quiero comentar, que a mí no me gustaba, sino que mi papá me fue induciendo a las actividades de la juventud y del Frente de Colonias, pero había una condición que nos ponía, y a mis hermanas, porque me preguntaban a mis hermanas, a todos nos llevaba menos al mayor, porque en ese caso no vivíamos nosotros. Pero a todos mis hermanos, el 9 de mayo era de rigor, que todos teníamos que ir al desfilar. Él no quería saber, decían que íbamos a estar a las 8 de la mañana ahí en las oficinas en Mazatlán, por la Colonia Reforma. Él estaba siempre, cuarto para las 8, ya estaba lista con todo el chiquillero ahí. Él no llevaba formado, ¿no? Y decirte que a mí no me gustaba, yo iba a fuerzas a ese tipo de reuniones, pues porque yo tenía otros intereses, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho la playa, ir los domingos a la playa, me encantaba, era mi diversión, era la playa de los pinitos, una playa muy bonita. Y entonces mi papá, la condición era de que, después de la reunión, el premio era llevarnos a la playa a los pinitos y nos compraba sardinas y sardinas y unos repollones grandotes y tomates y chiles y él mismo hacía todo, picaba todo y hacía toda la comida y después de la reunión, el premio era la playa y comer sardinas. Y con su mamá también. Con mi mamá, todos, todos se emboleaban, ahí vivíamos todos los hermanos. Y siempre en las reuniones había un punto que se llamaba orientación y siempre un compañero del partido daba orientación de las luchas y esto. nosotros los tenemos que poner muy listos sobre lo que decían los compañeros porque después de la reunión venía la confesión de parte de mi papá y qué dijo el compañero, qué le entendieron. Con poquito que le explicáramos, con poquito que le explicáramos, él ya quedaba satisfecho, pero a todos nos preguntaba, pero me tupía más a mí, ahí me tupía más, inclusive, y ya le contestaba yo, porque tenemos que estar listos por lo que dijera, porque luego venía la confesión de partes de él y luego recibí el periódico, él también, de Viva México y que leyéramos un pedacito de lo que dijera, se lo leíamos en voz alta, era práctica de lectura y que le explicáramos qué era lo que decía ese artículo del periódico y estábamos para esto, yo porque era la segunda y el mayor y las demás también ahí iban a traer de nosotros, así llegué yo a las filas y usted digamos continuó ahí y los demás hermanos, igual, igual, todo, las mujeres también siguieron, todo, las mujeres, menos el mayor, pero todos los hermanos y hermanas todos estamos en la misma, en la misma línea, ¿no? entonces, pues tuvimos escuela por parte de mi papá, sobre todo, pues, este, nos dio despunte y más, como que, como que se enfocó más conmigo mi papá, pues, con todos los hermanos, ¿no? Pero más conmigo, a mí me tupía más, a mí me tupía más que le explicara, que le dijera, ¿no? Entonces yo entro a la juventud, pues, en el 67 y entro a la secundaria, yo recuerdo que no había secundarias, federales, nomás había una, la federal número uno, en Mazatlán, pero para entrar a esa federal número uno, pues, tenía que tener muchas palancas para poder llegar a la escuela, porque no había, entonces eran puros recomendados y, pues, no podíamos, no cualquier gente podía entrar a la escuela de gobierno, a la escuela federal. Entonces yo ingresé a una escuela particular, ahí terminé en secundaria y, este, gracias a la ayuda de los compañeros dirigentes de la juventud, yo logré terminar la secundaria porque, recuerdo que me iba a inscribir en la escuela y pues mi papá no tenía dinero para inscribirme, porque en aquel entonces era mucho dinero y luego los libros y luego los uniformes porque los libros los tenemos que comprar y recuerdo que habría ido con un dirigente que vino a una reunión de la juventud a Mazatlán, el compañero Humberto Plata Suárez, él era secretario de la organización de la juventud a nivel nacional y el compañero yo quiero estudiar pero no tengo dinero para entrar a la secundaria y ya tengo la escuela visa pero pues ¿con qué me inscribo? nosotros te vamos a ayudar y efectivamente sí, me mandaron un giro porque antes era por giro telegráfico para el uniforme, para la inscripción y para libros. ¿Hasta cuándo surgió la Feral 2? ¿O la siguiente la siguiente escuela? Pues York que surgió ¿qué sería Jiménez? Fue en 1965 en 1966 65-66 surgió por primera vez ¿Usted cómo llega al partido? Yo afortunadamente soy hijo de un fundador del Partido Popular Socialista aquí en Sinaloa y a nivel nacional líder sindical magisterial líder campesino y líder obrero y líder político del Partido Popular Socialista y de en aquella entonces de organización de masas Unión General de Obreros y Campesinos de México que vino después en la Alianza Nacional de Trabajadores mi papá asistió a la fundación del PPS Partido Popular primero el 20 de junio de 1948 yo no nacía todavía pero nací ocho días después mi padre no se dio cuenta cuando yo nací porque él llevaba muchos expedientes de solicitantes de tierras a la Secretaría al Departamento de Reforma Agraria y allá se quedó ocho o diez días en la gestión de los asuntos agrarios cuando él regresa yo ya había nacido el 28 de junio de 1948 yo crecí viendo las banderas solverinas del Partido Popular que fue Partido Popular de 1948 hasta 1962 cuando se transforma en Partido Popular Socialista y adopta la filosofía del proletariado el marxismo como el enemigo entonces crecí crecí en medio de las luchas obreras campesinas sindicales y de manera la primera experiencia que tengo yo es cuando formaron un grupo coral de pioneros ya del Partido Popular Socialista en aquel entonces que nos enseñaron un canto en 1962 el himno de la victoria cubana porque una delegada del Frente de Colonias a través de la Unión General de Obreros y Campesinas de México había asistido a La Habana al encuentro internacional de mujeres en La Habana Cuba fue cuando el comandante Fidel Castro pronuncia aquel histórico discurso de la segunda declaración de La Habana en 1962 y nos enseñó ella traía varios cantos revolucionarios entre ellos ese himno de los me acuerdo muy bien me acuerdo de algunas estrofas que decía adelante cubanos que cubas ya nuestro heroísmo pues somos soldados que vamos a la patria a liberar y por ahí se iba ese himno fue mi primera experiencia en 1962 y ya de manera formal en 1967 había surgido un acuerdo del comité central del PPS de reorganizar a los jóvenes de la juventud popular socialista en 1967 y en una buena reunión reunieron a más de 30 jóvenes del comité municipal del PPS y formaron el comité municipal de la juventud popular socialista y por cuestiones del destino y yo no sé que me vieron pero me designaron secretario general del comité municipal junto con otros siete muchachos de aquella época del 1967 y nos dijeron ¿ustedes qué les gusta? ¿qué les gustaría hacer? pues nos gusta el deporte ¿qué más? nos gusta el baile y qué más pues nos gusta las actividades culturales artísticas deportivas las excursiones y también nos gustan las muchachas pues todo eso que les gusta pues todo eso van a hacer en las fiestas de la juventud popular socialista porque no conocíamos los documentos básicos o sea su declaración de principios programes de estatutos porque estaba en una etapa de reorganización la JPS pues todo eso hicimos y todo eso se reunía teníamos clubes ahí en el partido tenemos un local el partido tenía un local en el comité municipal en la calle Aguascalientes en la colonia Reforma en Mazatana en Sinaloa y ahí se reunía el comité municipal de la JPS y éramos muchachos jóvenes de aquella desde los 15 a los 18 años todos todos la mayor parte de jóvenes de aquella época fue cuando formamos los dirigentes del PPS eran también dirigentes de la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sinaloa y del Frente de Colonias pues Mazatlán crecía a través de esta noche obrero popular del PPS y había más de 30 colonias en aquella época formadas por los dirigentes entonces en cada colonia formábamos un club de la Juventud Popular Socialista y íbamos a los ejidos que habían formado los dirigentes de la alianza de la Unión General de los gobiernos y campesinos y ahí formábamos clubs y hacíamos giras de trabajo culturales y recreativas y íbamos un buen grupo de muchachos y muchachas y llevamos un tocadisco que lo accionábamos con batería como un atractivo para después de hablar de los temas de la historia y de las luchas de la juventud hacíamos un baile eso resultaba muy atractivo para los jóvenes campesinos de aquella época así que terminaba en un baile longo y teníamos un buen número de jóvenes ¿Cuándo empiezas a trabajar como docente? Primeramente yo cubrí un interinato ¿En qué años se vio? en 1968 cubrí un interinato de intendencia en la escuela secundaria federal número uno Guillermo Prieto de Mazatlán y ahí me conecté con el magisterio con los trabajadores administrativos con los trabajadores ¿Compartió las ideas que traía? Por supuesto yo era dirigente juvenil en esa época y además estudiante de nivel secundario y me interesó la docencia en esa etapa fue mi primer contacto y descubrí ahí que aquí hay todo el mundo que vea nada y nada que perder en el magisterio pero además mis papás eran maestros y mis hermanos y hermanas también eran maestros pero yo también tenía otras inquietudes de estudiar otras 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 áreas ¿no? del conocimiento y del saber pero me ligué al magisterio a través de ese trabajo modesto de intendencia y precisamente continué después de ese interinato en el 68 continué ya con una plaza inicial de intendente en 1971 y estudiando y trabajando ¿qué estudiábamos? estudiamos la secundaria estudiamos la preparatoria terminamos la preparatoria y luego no había la carrera de leyes en Mazatlán entonces pedimos un cambio de ascripción de la federal 1 a la federal número 2 de Culiacán y afortunadamente la sección sindical nos atendió nos apoyó y nos vinimos a estudiar la carrera de leyes en 1974 que terminamos en 1979 y además hicimos la nivel de la acción pedagógica ¿cuándo empezó a dar clases? en 1977 cuando se abrieron los primeros grupos de secundaria abierta era el licenciado Iriarte el que era delegado de la SEP y llamó a un grupo de maestros del tecnológico y me llamaron a colaborar los compañeros en la secundaria de la nocturna para trabajadores para crear los primeros grupos de secundaria abierta para dar asesoría y creamos tres grupos de primaria entre 60 y 70 alumnos cada grupo en aquella época estoy hablando de 1977 y me tocó a mí asesorar en el área de ciencias sociales ahí me inicié fueron mis primeros pininos y obviamente que ya traía yo el germen del magisterio por mis padres y mis hermanos terminé la carrera de leyes y nomás hice el servicio social y solicité por mis estudios horas en ciencias sociales y me indicaba mi entonces directora Carmen Eijar pero no tienes formación pedagógica Carmen Eijar hija de un condotado periodista de aquí de Culiacán sí le dije cómo no yo voy a hacer mi nivelación pedagógica y me inscribí en la normal superior de Mazatlán 79, 80, 80, 81 y hice mi nivelación pedagógica precisamente en Mazatlán y ya formalmente yo combiné porque ya había ascendido a plaza administrativa de la aventura para trabajadores y luego ya me dieron mi primer grupo de ciencias sociales el 81, 82 llevaban ya este uniforme ya combinaba la actividad administrativa del prefecto más 7 horas de ciencias sociales precisamente ¿qué compañeros recuerda en esa época? me acuerdo muy bien del compañero de la migratoria Carmen Eijar del compañero Fidel Urias su hermano también el licenciado Urias un ingeniero Urias también egresado del tecnológico el compañero Miguel de intendencia a la compañera Cruzita de administrativa así una serie de compañeros ¿y usted maestra en qué año empieza en el sistema educativo? bueno yo en el 76 ingreso a al 1 de octubre del 76 ingreso a trabajar en la Federal 2 cubriendo este un internato de intendencia también en la Federal 2 ¿qué compañeros recuerda? de aquel entonces recuerdo a la profesora María Nieves Beltrán ella murió siendo directora de la Federal de la Federal 7 de aquí del Culiacán ella trabajaba en la Federal 2 al profesor Ricardo Quintero un gran maestro de inglés también de la Federal 2 a la profesora Yolanda Alvarado una maestra de matemáticas también de la Federal de la Federal 2 que luego fue ascendió a la plaza de de directora a la profesora Tobías una maestra de ciencias naturales una excelente maestra también este al profesor Donaciano Zuna Padilla fue director de la Federal 2 también de ahí de la escuela este y a otros tantos compañeros a Rubén Rubén el compañero intendente un gran compañero también que era intendente y este posteriormente cubrí únicamente creo que dos meses nomás de intendencia dos meses y ahí ascendí a la plaza de prefectura luego 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 en la plaza de prefectura nomás trabajé trabajé varios años luego me incorporé ya a maestra frente al grupo entonces trabajé ingresé el 76 a la a la federación a trabajar y me jubilé el primero de febrero del 2012 fue mi jubilación combinaban la actividad del magisterio con que otras actividades combinaban la actividad del magisterio con la escuela también estudiando trabajando y estudiando y por la actividad la actividad de madre que no me la podía quitar de encima de crear a las hijas a las cuatro hijas que tengo ¿no? ¿Ellas se dedicaron también a la docencia? Sí tengo cuatro hijas ella una es la mayor es se llama Indira en memoria y en honor a Indira Gandhi pues indira porque a Indira Gandhi ella es maestra de preescolar y maestra de danza la que ¿cuándo empezó a trabajar ella? ella a trabajar ella empezó a trabajar en el ¿sería el 96 97 96 97 yo creo empezó a trabajar Indira como maestra de danza y los otros son puras mujeres son puras mujeres también ella es centrada en la ausencia sí tengo una la segunda es maestra de educación especial leíma ella es directora de una escuela de un USAER de la norma de USAER donde está a cargo de varias escuelas ellas para maestras de apoyo ella es aparte tiene licenciatura y tiene maestría y doctorado también tiene leíma y la que sigue se llama Mariela ella es psicóloga es trabajadora trabaja en el Federal 2 tiene maestría y tiene doctorado también y la más chica Lucy Mayra es psicóloga también y ella tiene la licenciatura en psicología cerrada y ahorita está en la Federal 2 y es actualmente la coordinadora académica de la de su contacto con Roberto Cruz ¿cómo lo conocían? bueno yo a Roberto a Roberto Cruz yo lo conocí en el pues en el 68 69 lo conocí a Roberto porque él formaba parte del Comité Directivo Central de la Juventud entonces él era el secretario de la organización y el secretario general era el compañero también Roberto Jiménez Osuna entonces él pues hacía los recorridos en el Estado organizando a los jóvenes fue mi primer contacto que yo tuve con él como como dirigente de la de la juventud ¿cómo era su carácter? pues era un compañero sobre todo muy amable muy muy sencillo muy estudioso muy estudioso respetuoso al compañero le gustaba mucho trabajar en las filas de la juventud luego posiblemente él fue el dirigente de la juventud a nivel a nivel estatal el compañero Roberto y me tocó formar parte posteriormente del Comité Central de la Juventud ya trabajando con él como miembro los dos como dirigentes ya de la juventud a nivel a nivel Estado y fue de ahí nos tocó trabajar como dirigentes de la juventud posteriormente salimos de la juventud los dos pasamos a las filas del partido fuimos parte del Comité Municipal del partido aquí en Culiacán posteriormente nos fuimos casi los dos llevábamos la misma trayectoria claro él con más experiencia que yo hay que reconocerlo de militancia en las filas de la juventud nos tocó trabajar como parte del Comité Directivo Estatal del partido él siendo el secretario primero de Educación Política o de Política Electoral yo formé parte también del Comité Estatal ya con él el secretario general a nivel estatal era el compañero Víctor Manuel Jiménez Azuna posteriormente el compañero Víctor sale del Comité Estatal y el compañero Roberto asume la secretaría general del partido a nivel estatal y yo entro como secretaria de Organización de Finanzas junto con el compañero Roberto y fue un gran compañero un compañero excepcional firme en sus ideas en sus principios en la lucha del partido con sus principios muy firmes muy firmes muy consolidados el compañero Roberto fue candidato a la gobernatura del estado de Sinaloa por el Partido Popular Socialista y sobre todo un dirigente campesino que supo dirigir a las masas y un gran dirigente al compañero ¿Qué recuerdos tienen a usted? al compañero Roberto Cruz lo conocí dentro de un grupo de compañeros que asistieron por primera vez a una reunión estatal de organización en 1967 vino el maestro Lombardo en aquel entonces a presidir una reunión estatal del PPS aquí en Culiacán vino Alejandro Gascon Mercado también en aquel entonces secretario de organización de la dirección nacional del PPS vino Lázaro Rubio Félix secretario de asuntos campesinos de la dirección nacional entonces estaba el compañero Joaquín Salgado del comité estatal Roberto Arriaga el compañero Martín Carrillo y el profesor Simón Jiménez entre otros y se formó en esa reunión estatal de organización el comité estatal vino un fuerte grupo de angostura de la colonia Independencia venían varios jóvenes y entre ellos venía el compañero Roberto Cruz Flores en ese entonces todavía estudiante de secundaria y quedó en ese comité estatal como secretario de organización en 1967 posteriormente sustituye a Roberto Jiménez Osuna como secretario general y fue dirigente estatal del comité de la juventud popular socialista comité estatal yo lo relevé a él como secretario general del comité estatal de las filas de la juventud popular socialista participamos en el comité estatal también juntos y participamos él como secretario general del comité municipal del PPS en Culiacán y yo como secretario de organización ¿Qué enseñanza les deja él que podamos compartir con los niños con las nuevas generaciones? Bueno sobre todo su firmeza política e ideológica su gran lealtad al partido eso hay que destacar de él todos los partidos revolucionarios del mundo en algún momento de su evolución en sus respectivos países hay sacudimientos internos y nosotros como partido hemos tenido varios sacudimientos en los 70 años de lucha permanente que tiene el PPS y una de ellas la tuvimos recientemente y me recuerdo que estuvieron insistiéndole mucho para que pasara a formar parte de esa fracción encabezada por un elemento de tristes recuerdos que no quiero mencionar pero el compañero Roberto Cruz Flores jamás de los jamases se dejó llevar por los cantos de sirena y hasta el último momento de su existencia él antes de fallecer era el secretario general del comité estatal de la alianza nacional de trabajadores era secretario general del comité estatal del partido popular socialista y era a su vez presidente del comité estatal de la agrupación con registro ante el instituto nacional electoral popular socialista la agrupación política popular socialista entonces ¿cuál fue el común denominador de Roberto Cruz Flores su firme política ideológica y sobre todo su gran nealtad al partido? Me comentaron que convivían ustedes igual como jóvenes me imagino como militantes del partido hacían convivios y como maestros también hacían esos convivios Sí en alguna ocasión nos tocó en varias ocasiones al frente del comité municipal realizando la cena anual del partido aquí en la capital en un centro ¿y aquí en la casa de Roberto? y aquí en la casa del compañero Roberto y en un centro de un profesor que ya está jubilado que todavía tienen ese centro social así realizamos las cenas estatales del PPS y los convivios como el que hoy hicimos precisamente hoy en la mañana hoy le llamamos el desayuno lombardista de los miembros del PPS junto con sus jóvenes y sus niños de manera fraternal siempre hemos tenido aparte de lo político lo formal siempre la convivencia de una manera fraternal constructiva estas ideas socialistas las compartieron ustedes con su compañero maestro bueno fundamentalmente nosotros actuamos en las organizaciones sociales a través de nuestros militantes es decir actuamos bajo la orientación en el caso concreto del movimiento sindical mexicano a través de la teoría y práctica del sindicalismo revolucionario que fue una teoría diseñada y aportada por quien fuera un gran dirigente obrero mexicano y latinoamericano y del mundo el maestro Vicente Lombardo Toledano que fue a lo que a su vez fundador y dirigente del Partido Popular y del Partido Popular Socialista hasta su muerte en 1968 la teoría del sindicalismo revolucionario tiene tres pilares fundamentales en principio una profunda democracia en el seno de los sindicatos de los trabajadores la independencia de los sindicatos respecto del poder público y de los partidos políticos y sobre todo una gran unidad porque bajo el principio de que la fuerza de la clase trabajadora en cualquier lugar del mundo radica en su unidad la actitud de los sindicalistas revolucionarios practicamos la unidad porque es lo que nos da cohesión y es lo que nos da fuerza unidad del movimiento sindical en nuestro centro de trabajo en nuestras secciones sindicales en el caso de los maestros a nivel nacional formando parte de las diversas corrientes que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional y además del movimiento obrero internacional y del movimiento obrero mundial mundial a través de la Federación Sindical Mundial y su región de América Latina precisamente recientemente se van a reunir las mujeres sindicalistas bajo el auspicio de la Federación Mundial de la Federación Sindical Mundial que se va a resumir en marzo 11 y 12 de marzo en San Luis Potosí bajo el auspicio del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos Sinaloales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí ¿Qué papel ha jugado la mujer en el PPS en Sinaloa? Bueno podemos sintetizarlo en una frase desde el Maestro Lombardi hay un folleto de él que dice sin mujeres no hay democracia pero ¿cómo se concibe a la mujer? La mujer separada del hombre no a la mujer junto y al lado del hombre es decir no atrás ni adelante ni atrás ni adelante en el mismo plano de igualdad en el PPS no se da la lucha de género porque eso no lo compartimos porque tan explotado es el hombre como tan explotada es la mujer en el sistema capitalista y en el caso concreto de la mujer es doble y triple porque le explotan en su trabajo y luego en el trabajo y luego en su familia entonces es doble la carga de la mujer pero la mujer se integra a la lucha emancipadora en el mismo plano de igualdad que el hombre ¿qué mujeres en la raza recordemos aquí socialistas? bueno si no socialistas si revolucionarias dentro del movimiento independentista y sobre todo del movimiento antiimperialista en contra de los franceses ahí está esa proceso esa proceso de la historia sinaloense y mexicana de Agustina Ramírez ¿no? que ofreció ofrendó la mayor parte de sus hijos de los 11 hijos que tuvo casi todos fueron al frente de lucha incluyendo a su marido y aquí de los 60 para acá y en el caso de 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 Sinaloa del punto de vista socialista por ejemplo está la quien fuera la compañera Lina Valdés de Rubio que fue compañera de un fundador y dirigente del partido de Lázaro Rubio Félix sinaloense del puerto de Mazatelán Lina Valdés de Rubio es una de las destacadas entre otras mujeres en la lucha del partido pero en el caso concreto de Sinaloa bajo los movimientos que han sido auspiciados por los diferentes del partido se ha tenido una gran participación en el movimiento campesino en el movimiento sindical en el movimiento urbano popular y por supuesto en el movimiento político ¿tuvieron relación del PPS con estos movimientos que me mencionas? con todos esos movimientos yo te puedo decir que en el caso concreto de Sinaloa el reparto agrario en Sinaloa fue impulsado a través de los miembros del PPS militando en la Unión General de Obreros y Campesinos de México la UGOCM quien encabezaba la UGOCM era el dirigente sonorense Jacinto López un gran dirigente que logró que se entregaran varios latifundios en el caso de Sonora y todo el noroeste de la república ¿también otro sabe la OCS Organización Campesina Milano Zapata pero no sé si tuvieron contacto con ellos pues hay una serie de organismos hay una serie de organismos porque la la UGOCM se subdividió en varios incluso nosotros después de problemas que se tuvieron en la UGOCM se integró la Alianza Nacional de Trabajadores desde el punto de vista de los trabajadores desde el punto de vista del movimiento obrero y también desde el punto de vista del movimiento urbano popular ¿tuvieron contacto con el movimiento del Chucurramírez? No, no tal vez nuestros compañeros que ya no están me refiero yo a Joaquín Salgado de los dirigentes históricos aquí en Sinaloa a Rigoberto Arriaga al compañero Martín Carrillo el compañero Angulo el compañero Simón Jiménez Cárdenas que fueron de los años 30, 40 pero aquí los dirigentes que fundaron el partido fueron extraordinarios dirigentes campesinos de 1935 a 1945 forman parte incluso de la CNC ellos formaban parte del comité campesino número uno con sede en Mazatlán Lázaro Río Félix y Simón Jiménez Cárdenas que contribuyeron a formar más de 160 ejidos en el sur de Sinaloa y sobre todo como 80 colonias populares en la ciudad de Puerto de Mazatlán ¿y este maestro qué otras compañeras recuerda mujeres que subiesen en el partido? no pues muchas compañeras por ejemplo en el sur de Sinaloa estuvieron la maestra Carolina Osuna una gran compañera militante también profesora ella ella era maestra ¿de qué nivel era? era de nivel de primaria estaba la compañera Erlinda Bernal también de Mazatlán también fue maestra de primaria fue dirigente municipal del partido muy leal al partido la maestra ella era también maestra de primaria trabajaba en la Altamirano está la compañera María Elena también ya fallecida una tan grande María Elena Jiménez una gran militante también en las filas en las filas del partido y la compañera una luchadora incansable fiera al partido la compañera Concha la decíamos Concha Concepción Ureña ella vivía en la colonia Gravia Leiva del sur de Sinaloa y otras compañeras Teodora Ríos la compañera Teodora Ríos una compañera sencilla modesta pero no luchadora Emilia Rentería Emilia Rentería era una compañera Emilia Rentería tenía la cualidad de que con mucha facilidad te componía corridos entonces por ejemplo ella compuso como unos yo que será como unos cuatro yo creo o cinco corridos al partido a los candidatos tenía esa facilidad que rápido armaba los corridos la compañera una compañera ama de casa sin ninguna preparación pero fiel en la lucha del partido la compañera Emilia Rentería y otros más que se nos escapan sus nombres Bueno, esta maestra no supe si militaba algún partido pero no sé si escucharon de ella Gertrudis Sancido No ¿Algo más que quieran compartir? Bueno que finalmente el partido ONCE registro ustedes saben que el partido apoyó a Cuartomo Cárdenas se formó el Frente Democrático Nacional en 1988 el partido estuvo combatiendo la política económica neoliberal desde 1982 83 parte de esa factura de esta lucha antineoliberal de frente y esa posición del partido del Frente Democrático Nacional que no dudamos que en aquel entonces Cuartomo Cárdenas ganó la elección pero se cometió ese gran fraude ¿no? Entonces en ese sentido el partido ha estado siempre actuando ¿no? Y que finalmente aún sin registro porque sí quiero subrayar que el partido como a otras fuerzas políticas le cobran la factura nos quitan el registro en 1997 ¿sí? Entonces luchamos por recuperarlo en el 2001 cubrimos todos los requisitos más de 106 asambleas digitales más de 76 mil afiliados y aún habiendo cubierto todos esos requisitos nos negaron el registro no porque no lo hayamos cubierto sino porque consideramos que es parte de la consigna de los gobiernos liberales de cerrarle el paso al registro del PP aún así nosotros manejamos la estructura del PPS a nivel nacional y aún así tenemos registro ante el Instituto Nacional Electoral como agrupación política nacional popular socialista desde mayo del 2005 y seguimos en la pelea apoyamos e hicimos nuestra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en nuestro histórico 24 Congreso Nacional cuya consigna fue para derrotar a la oligarquía nacional unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas y constituimos el Frente Nacional con Andrés Manuel López Obrador y contribuimos modestamente a esa histórica victoria del pueblo mexicano Usted es un esposo ¿verdad? Sí ¿Cuándo se conocen? En las filas de la Juventud Popular socialista yo la conocí en 1967 me tocó formar su primer club club Miguel Hidalgo me acuerdo bailar sí cómo no y hacíamos deporte y todo ¿en qué año se casan? nos casamos el 23 de noviembre de 1973 siendo estudiantes de preparatoria obligado por las circunstancias ante algunas circunstancias de las de los usos y costumbres que tenían los adultos en aquella época ¿Ustedes profesaron alguna religión? No mi mamá nos inculcó la religión católica pero ya una vez que fuimos a la escuela fuimos a la preparatoria ¿Pero se casaron por la iglesia? No ¿Sus hijos tuvieron la primera comunión bautismo? No mis hijas no 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 somos ateos por formación académica ¿no? por formación académica filosófica Yo quiero comentar lo siguiente maestro decirte que vamos a tener un curso de educación política en Mazatlán en el mes de julio va a ser creo que 6 y 7 de julio en Mazatlán está por verse el espacio el lugar donde lo vamos a tener ¿no? Vienen a impartir el curso y vienen compañeros de México a darnos el curso aquí son tres cursos el básico el medio y el superior entonces Sinaloa por el medio pero ¿a qué va mi comentario? va a que se acuerdan del comité estatal junto con los compañeros del municipal que ese curso básico va a llevar el nombre del ingeniero Roberto Cruz Flores nuestro compañero Roberto va a llevar su nombre vamos a mandar a imprimir algunas carpetas con el nombre de él y alguna fotografía que vamos por allá a plasmar en las carpetas si podemos mandar hacer una mantita por ahí para ponerle ese nombre al curso y donde van a estar compañeros pues de todo el estado no van a estar todos sino que son pues unos tres, cuatro, cinco porque no hay capacidad para tantos compañeros tú sabes que los grupos no pueden ser muy numerosos porque si no no se aprovechan ¿no? y nuestra asamblea a nivel estatal para revisar nuestra tarea vamos a tener el 7 de abril aquí va a ser sede de Culiacat también estamos por definir ese lugar y este y pues en memoria el recuerdo a Roberto que fue un gran compañero va a llevar el nombre curso básico Roberto Cruz Flores lo vamos a llevar así está y pues gracias por venirnos a entrevistar muchas entrevistas como estas muchas gracias